hola yo soy samuel hola yo soy happy y nos encontramos en las cabañas de don chico a continuación les voy a presentar este viaje que hicimos a tecolutla a tan solo 4 horas de la ciudad de méxico las cabañas de don chico se encuentran ubicadas en las costas de tecolutla las instalaciones cuentan con un espacio rústico cómodo y sobre todo fresco lo cual es ideal para esos días de calor y que la pases a gusto en tus vacaciones podrás dormir en un lugar tranquilo y relajado después de un largo día de diversión las habitaciones son sumamente amplias por si planeas ir con un grupo grande de amigos estas son ideales para ti y si tu idea es reunir a muchas personas no hay problema porque el terreno de las cabañas de don chico cuenta con un área espaciosa para poder acampar y disfrutar de la brisa del mar incluso en la noche y para quienes aventuren en este viaje en tiendas de acampar las instalaciones también cuentan con baños públicos ahora bien que si lo que buscas es hacer un evento con muchas personas aquí podrás encontrar el espacio adecuado para llevarlo a cabo pues tiene lugar para 250 personas y lo mejor de todo es que aquellos quienes no quieran regresar a la ciudad podrán quedarse en las cabañas para seguir disfrutando del ambiente de la costa y pasando un rato increíble con todos sus acompañantes podrán elegir entre las múltiples cabañas que están ambientadas para distintas cantidades de personas y que están rodeadas de un hermoso entorno que hará que no te quieras ir jamás si tienes la oportunidad de ir entre julio y septiembre te maravillarás con el evento del cangrejo azul ya que es en estas fechas cuando hace su desove haciendo que tu experiencia en la costa sea aún más genial e interesante y bueno amigos así es como se ve el amanecer desde las playas de tecolutla y sobre todo puedes pasar sentado descansando sintiendo el aire en tu cara apreciando todo el golfo de méxico vean nada más que chulada de paisaje precioso justo para que vengas a vacacionar con tu familia amigos o tu novia y bueno y bueno amigos esto ha sido el final de nuestro viaje algo más que agregar happy les hago la invitación de que puedan venir las instalaciones están muy padres el ambiente es súper rico y pues de verdad lo van a disfrutar demasiado ok amigos este fue el final del capítulo de méxico en tus ojos aquí en las cabañas de don chico en la playa de tecolutla veracruz esperamos que puedan ver esta maravilla que nosotros estamos apreciando ahorita se los puse nuevamente para que queden con ganas y bueno a disfrutar de este méxico tan bonito adiós no 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 ¡Suscríbete!